Pese a que estaban contempladas para entregarse el pasado 4 de septiembre, será hasta el 10 de octubre que finalicen las obras de remodelación del centro histórico en el polígono comprendido de la 10 a la 18 Oriente Poniente y de la 11 Norte al Bolívar 5 de Mayo. Dichos trabajos incluyeron el reemplazo del sistema de drenaje por parte de la empresa Agua de Puebla, tuvieron una inversión de 200 millones de pesos, 70 por parte de la concesionaria y 130 del gobierno municipal de la capital poblana. De acuerdo con los contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, las empresas contratadas contaban con un plazo de 120 días a partir del 8 de mayo y estaban obligadas a terminar a más tardar el 4 de septiembre. La empresa infraestructura FOI SADCB recibió 38 millones de pesos para la reconstrucción vial en concreto hidráulico, estampado y obras complementarias de la avenida 10 Oriente Poniente. Promotora y constructora Fraxa SADCB obtuvo un contrato por 23 millones de pesos para la rehabilitación de la avenida 12 Poniente Oriente, mientras que Ramírez y García, constructora SADCB, recibió 43 millones de pesos para la reconstrucción vial en concreto hidráulico y estampado y obras complementarias de la avenida 14 Oriente Poniente. A la empresa MUT Infraestructura SADCB, el gobierno de la ciudad le pagó 24 millones para rehabilitar la 16 Poniente Oriente. Pese a que faltan pocos días para finalizar los trabajos, en la zona aún se observan banquetas en mal estado y coladeras sin tapa que deberán ser arregladas antes del marzo. Con información de Nancy Camacho, E-Consulta.